Hola amigos de Fundación Tortilla, hoy estamos aquí en la feria de la Air Loom Expo aquí en Santa Rosa, California y estamos aquí viendo toda nuestra exhibición de chiles de diferentes tipos, desde los más picosos hasta los menos picosos y para eso está aquí nuestro amigo Ubaldo que es de Michoacán. Hola a todos. ¿Qué tal Ubaldo? Buenas. Gracias Rafa, gracias a todos. Saludos desde Santa Rosa, originario de Michoacán, cerca de Páscuaro, a todos, a la familia en Jalisco y todos. Aquí estamos presentando un poquito del material que me gusta a mí manejar que son los chiles. Como dice Rafa, tenemos chiles de todos tamaños, chile grande, chile rayadito, chile blanco, chile, en fin, es una infinidad de tipos de chiles. Los chiles estos que son los anuales, estos tardan aproximadamente de 60 días a 90 días, son los que se producen más rápido, es el tipo de chile que se maneja más comercialmente. Dentro de estos tenemos el poblano, tenemos el cayenne, el chile de árbol, el tailandés, el jalapeño, pero dentro de todo este rango... ¿Este cómo se llaman? ¿Este son cápsicos? Este es Anum y este es Fresno. Este ya es de Estados Unidos que es un híbrido, pero ya establecido también en bastante tiempo. ¿Cuántas familias de chile hay, Ovaldo? Porque aquí vemos los Anum y luego... Comercialmente conocemos cinco, que es el Anum, que es lo que más se consume y se maneja para el público en general. Después tenemos la familia Pudense, que en México y en Centroamérica lleva diferentes nombres. Se conoce como el chile manzano, chile perón, chile caballo, chile cera. Lo particular de esta familia de chiles es que las semillas son negras y cuando están, son un poquito peluditas, que es básicamente lo que quiere decir la palabra Pudense, significa peludo. Peludo. Ajá. Después... Y vemos las flores. Estas son las flores de los Pudenses. Estas son las flores típicas, por lo general es una flor morada, pero dentro de casi de todo siempre hay una excepción. Esta flor blanca es de una variedad que salió de Australia, que un compañero, amigo de chilero, le llamó a... Se me acaba de decir el nombre. A Zambor. Zucanía. Zucanía en honor a su esposa. Ajá, muy bien. Y luego estos son otros tipos. Este tipo es del Pacarao, que por lo general viene de Sudamérica, en particular Perú, Brasil, Bolivia. Y este tipo de chile, Rafa, lo que tiene en particular, como ves, la flor. La flor, sabes, luego, luego lo identificas que pertenece a esta familia, pero este tipo de chile tiene la característica... ¿Pero por qué? ¿Por qué es bicolor? Bicolor, ajá. Y este, aquí... Y la corola, esa que tiene aquí. La corola. Ajá. Este tipo de chile se caracteriza porque tiene un sabor frutal. Un sabor que a veces es donde se le va dando el nombre a la variedad. Este se llama Lemon Drop o Botas de Limón. Y tiene un sabor cítrico. Este, aunque no me lo crean, este es un híbrido que salió de un amigo que se llama Chris Flour y él vive en Inglaterra, en Wales. Ok. Y así que los chiles no tienen fronteras. Es como todo. Se han desarrollado en muchos países, ¿verdad? Los chiles se pueden cultivar en todas partes del mundo. Tengo amigos en Holanda, Italia, Alemania, Australia, Inglaterra que ya lo mencioné, México, claro, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia. O sea que Argentina también. Esto se puede cultivar en cualquier parte del mundo teniendo, claro, precauciones y conocimientos de cuando se pueden plantar. Cuando se pueden plantar, ¿cómo se pueden plantar? Oye, Ubaldo, ¿y todos estos chiles los sembraste tú en tu casa? La mayoría de estos chiles son sembrados en mi casa. Tengo algunas colaboraciones de otros amigos porque a veces ya no todos van a estar dando frutos para este tiempo. Así que a veces hay colaboraciones de otros amigos para ayudarnos aquí a la exposición. Para venir y presentar un poquito de material para todos los niños que vienen de las escuelas. Aquí miren la exposición. Ahí están las calabazas, ahí están sandías, melones, frutas, uvas. Ahorita les vamos a ir enseñando, pero aquí ahogándole todos poner acerca de los chiles. Mira, ya llegamos. Cuéntanos de estos chiles, de estos otros tipos de chiles. Este chile básicamente ya pertenece a la familia del habanero. Y esta es la flor típica, el color. Y aquí ya estamos hablando de, aquí tenemos un habanero blanco que este lo pueden encontrar en el área de Yucatán, en México. Y si ponemos en perspectiva un chile habanero, puede tener un picor en unidades de 350 mil a medio millón de unidades en la escala de picor. De Scoville se llama? De Scoville. Es una unidad en la que se mide el picor, verdad? El picor, que tan picoso es un chile? Ajá. El chile jalapeño, para ponerlo en perspectiva, este alcanza de 30 a 50. 30 a 50 mil unidades de picor. Este, ya estamos hablando de 350 a medio millón. O sea, 10 veces más el habanero blanco. Y si esto ya es picoso. A ver, platícanos cuál es un mero chile picoso. Aquí tenemos el famoso Bajolokia o el chile fantasma, que este es original de la India. Este ya está catalogado que alcanza un picor de un millón de unidades en la escala de Scoville. Un millón de unidades, imagínense nada más. Y todos estos que tienes aquí son chiles ultra picosos. A la gente que no los maneja, es recomendable que utilicen guantes y que no se toquen partes sensitivas después de manejar un chile. Pero aparte de eso, Rafa, por acá tenemos el que está ahorita en el récord, que es el chile más picoso, que es el Carolina Ripper. Y este es un híbrido de aquí, de Estados Unidos. Ed Curry, supuestamente, es el creador de este chile. Y este alcanza en promedio medio, un millón y medio unidades en picor. Un millón y medio de unidades. Si lo ponemos en perspectiva, es cuatro a cinco veces más picoso que un habanero. Un habanero, que de por sí ya nos pica demasiado. Así que vamos a ponerlo en perspectiva. Esto ya es casi jugar con fuego. No, pues súper bien. No, pues muchas felicidades, Ubaldo. Oye, Ubaldo, estábamos platicando de que hace falta que nuevos productores en México se interesen por las variedades de chile. Me gustaría que nos platicaras esto para que la gente se anime por allá. Mira, tocas un punto muy importante, Rafa. Yo he tratado de buscar material para seguir estudiando el fenómeno de los chiles. Y México, que es considerado uno de los consumidores mayores en el mundo de Chile, por individuo, realmente no tiene material, no tiene un catálogo, no tiene nada que nos ayude a establecer una base, a encontrar datos. O sea, básicamente estamos vacíos. Una mayor investigación de las variedades de chiles que tiene México, ¿no? Por acá tenemos algunos chiles silvestres originarios de México. Y este solamente yo los he posicionado. ¿Este es un chile de pines? Este es chile de pines de Sonora. Ajá. Este es un chile de las Filipinas. Se llama Labullo, que es de la familia de los Tabasco. Ok. Este es un chile de Brasil, también silvestre. Y este ya es un chile piquín. Este ya se empieza, cuando agarramos a veces esto y lo sembramos junto de otro chile, especialmente de la misma familia, se empiezan a cruzar y entonces ya por eso empiezan a cambiar un poquito de forma. Oye, ¿y los piquines y todos estos chiles de pines, de qué tipo de variedad son? Esos se consideran dentro de esta variedad del ano, pero también se les da una separación. Y este, yo pienso que es importante el estudio de los chiles silvestres, Rafa. Ajá. ¿Por qué? Porque los chiles silvestres, o sea, nosotros no les proveemos ningún cuidado. Ellos solitos han sobrevivido y yo pienso que la genética de este tipo de chile nos puede ayudar a combatir algunas de las enfermedades que se están presentando en los chiles comerciales. Una de estas es el poblano. El poblano ya es muy propenso a los ataques de plagas, a los ataques de virus. Así que, a lo mejor, empezando a tratar de encontrar el gene y transmitirlo a otras especies, podemos otra vez restablecer y reenforzar la genética de los chiles comerciales. Es muy importante conservar las variedades antiguas, tanto silvestres como comerciales, que se han ido desarrollando. También de los chiles criollos que se han consumido en el país y que desafortunadamente hoy en día se están sustituyendo por variedades que vienen de otros países. Exactamente, ya muchos de los poblanos que se consume, especialmente en Estados Unidos y en México, ya no es ni de Puebla, muchos de estos ya vienen de China. Así que yo pienso que... Es lamentable, Ubaldo. Tenemos que... Tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que hacer algo a la voz de ya, porque si no después ya no sé cómo le vamos a llamar al chile poblano. No, pues muy bien. Oye, Ubaldo, para quien te quiera contactar y que quiera conocer más acerca de los chiles, ¿dónde te pueden contactar? Mira, yo tengo ahorita en donde tengo una página específica para... Los chiles. Para los muestros de los chiles, que es en una cuenta de Instagram. Y también aquí abajo tengo una cuenta en Facebook que se llama Chile Cultura. Ahí es donde me gusta compartir diferentes recetas, diferentes usos de diferentes chiles alrededor del mundo. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Ubaldo, y pues felicidades por este gran trabajo. Gracias a ustedes y esto también. El mito de que los mexicanos son los que comen a lo más picoso, ya casi eso debemos de dejarlo por un lado. Yo conozco amigos americanos o europeos que se pueden comer uno, dos, tres o cuatro chiles, que es el más picoso del mundo. Como si nada. Como si nada. Así que nosotros los mexicanos tenemos que ya dejarnos de hacer mito que los mexicanos somos los que comemos el chile más picoso, porque realmente ya quedamos un poquito atrás. No, bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias, Ubaldo, y pues felicidades por todo este trabajo. Gracias, gracias, Rafa, y a todos los amigos de México, les invito, si tienen la oportunidad, de venir acá, pero también les invito al gobierno mexicano, de que esto también se puede hacer en México. Debemos de trabajar para presentar material, para presentarlo a las escuelas, para inculcar que la diversidad es buena. Muy bien. Muchas gracias, Ubaldo. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa, y a todos los amigos de México.